En un pueblito de Lara fue allí donde yo nací y con orgullo le canto porque es grato para mí Su nombre es Cabudar y su historia singular, esa es la cuna de Juárez que me inspiró este cantar Allí tenemos la ceiba donde Bolívar llegó, de piedra eran sus calles donde Juliana pasó Cabudaré, Cabudaré, la capilla y su caña melar Cabudaré, tan querido, sus mujeres no tienen igual En un pueblito de Lara fue allí donde yo nací y con orgullo le canto porque es grato para mí Su nombre es Cabudaré y su historia singular, esa es la cuna de Juárez que me inspiró este cantar Allí tenemos la ceiba donde Bolívar llegó, de piedra eran sus calles donde Juliana pasó Cabudaré, Cabudaré, la capilla y su caña melar Cabudaré, tan querido, sus mujeres no tienen igual Cabudaré, Cabudaré, la capilla y su caña melar Cabudaré, cabudaré, tan querido, sus mujeres no tienen igual